de la policía en Tuluá y el centro del valle para contrarrestar la delincuencia invitan a no quedarse callados y a denunciar. Listo plan de seguridad vial en los destinos turísticos y religiosos para Semana Santa en el Valle del Cauca. Hospital Tomás Uribe Uribe se vincula a semana de vacunación de las Américas. Niños con discapacidad compartieron jornada especial con la escuela de policía Simón Bolívar. En deportes, Cortuluá preparado para enfrentar a Popayán. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información, pues el Gaula Valle realizó una jornada de prevención en la galería y en el sector centro de Tuluá. Se busca detectar casos de extorsión y contrarrestar la delincuencia. El sector comercio y sector galería fueron los escenarios escogidos por el grupo del Gaula de la Policía Valle para reactivar la campaña Yo no pago, yo denuncio, que consiste en educar a la ciudadanía para que sepa cómo actuar ante un caso de extorsión. Es gratificante contar con la presencia de los medios y ver la aceptación que se tiene por parte de la comunidad de las actividades preventivas que se vienen realizando por parte del Gaula de la Policía, a raíz del sinsabor que se tiene de muchas personas que creen que el tema de la extorsión en el municipio ha incrementado ostentablemente, pues con esto le podemos dar un balance de que estamos trabajando, se vienen realizando las actividades de prevención, se le da conocer a la comunidad y a la ciudadanía todo el tema del copy de Yo no pago, yo denuncio del Gaula de la Policía, ha habido una muy buena aceptación, vuelvo y lo digo, se ha realizado esta actividad ya durante dos semanas consecutivas en el municipio de Tuluá, donde nos hemos tomado la plaza de mercado, la galería, la zona comercial, la calle Sarmiento, el sector de los bancos y a todas las personas se les ha dado a conocer esta actividad. El grupo uniformado recorrió el sector visitando depósitos, almacenes y ventas informales del lugar, interactuando con propietarios y trabajadores, los comerciantes recibieron por parte de los funcionarios Gaula volantes donde se enseña algunas recomendaciones con el propósito de prevenir, disuadir y contrarrestar el actual delincuencial, incentivando la cultura de autoprotección, autorregulación y la denuncia mediante la difusión del copy Yo no pago, yo denuncio y la línea de emergencia 165. Realizo esta misma actividad en el municipio de Río Frío, donde también se tuvo una muy buena acogida por parte de la comunidad, todos estos temas ayudan a mitigar un poco y bajar un poco la percepción de inseguridad que se puede presentar en el municipio. De igual forma para darle a conocer a la comunidad y en general se va a tener y estamos pendientes de los próximos días de llegar el cuerpo especial anti extorsión de la Gaule de la policía para empezar a enfatizar y focalizar esfuerzos en el municipio de Tuloa y afectar un poco la criminalidad en temas de extorsión y de secuestro que se nos pueden estar presentando. Dentro de las recomendaciones que se entregaron a los comerciantes, propietarios y administradores de los negocios están proteger la información personal, no revelar éxitos financieros, mantener en contacto con el policía del cuadrante y funcionario Gaule, no acceder a exigencias económicas, informar a las autoridades para la inmediata atención, entre otras. Todo esto con el fin de evitar el fortalecimiento y accionar delictivo. Claro que sí, con esto le estamos mostrando y buscamos que vean que el Gaule somos cercanos a la comunidad, que estamos de puertas abiertas a escucharlos y atenderlos y que se motiven un poco más para incentivar la denuncia en el municipio. Asimismo se invitó a los comerciantes y comunidad general a denunciar la extorsión y brindar información para poder hacer frente a grupos que se dedican a este tipo de delitos que atentan contra la tranquilidad y el patrimonio económico de las personas. Más de 5.600 policías velarán por la tranquilidad en el Valle del Cauca en esta Semana Santa. Juntos construimos convivencia y seguridad. La Policía Nacional de todos los colombianos lanzó la estrategia que se concentrará en los distintos destinos turísticos y lugares de peregrinación del país. Más de 427.000 vehículos se movilizarán por las distintas vías en esta semana mayor. Se habilitaron tres corredores turísticos y rutas seguras. La institución desplegará todas sus capacidades en las diferentes carreteras con un componente de 500 uniformados y 60 vehículos para facilitar la movilidad durante los días santos y buscar reducir al máximo posible los índices de accidentalidad. Con base en los registros de años anteriores se calcula que más de 427.000 automotores se desplazarán hasta el domingo de Pascua por las distintas vías del Valle del Cauca, un 1% más que en la semana mayor de 2018. Solo en el Valle del Cauca se estima que saldrán más de 212.000 automotores hacia distintos destinos del país entre miércoles y jueves santos y lo harán por lo menos 84.000 vehículos. La Policía Nacional en el Departamento del Valle hace el lanzamiento de la campaña En esta semana juntos construimos convivencia y seguridad. Esta campaña está constituida por tres focos primarios, los cuales el primero tiene que ver con la seguridad vial. La Policía Nacional ha dispuesto de más de 500 hombres y mujeres de la seccional de tránsito, los cuales van a garantizar la movilidad de más de 500.000 vehículos que ingresarán y saldrán por los diferentes ejes viales del departamento. El segundo factor de atención está constituido por los balnearios turísticos y los centros religiosos, en donde la Policía Nacional ha dispuesto de un grupo de hombres y mujeres igualmente que harán presencia especialmente en la Basílica de Nuestro Señor de los Milagros en Buga, el Sancto Ensehomo, en el municipio de Bolívar y diferentes sitios de atención turística. Finalmente, la Policía Nacional garantizará a todos los turistas que van a estar en los diferentes hoteles, balnearios turísticos, restaurantes, disfrutando de las bondades y maravillas del departamento para que puedan disfrutar de unas vacaciones seguras y en paz. Adicionalmente, la institución tendrá a su disposición un helicóptero en el Valle del Cauca para apoyar la labor de monitoreo en materia de movilidad y seguridad. En total, la Policía Nacional cuenta actualmente con nueve cuadrantes turísticos. Lugares de peregrinación tradicionales como la Arsílica del Señor de los Milagros, Buga, Santo de Xeomo, municipio de Bolívar, Cerrito, Nuestra Señora de la Pobreza, Cartago, Iglesia San Francisco, entre otros, contarán con dispositivos especiales de vigilancia y acompañamiento durante los Días Santos. Pese a que los alcaldes no pueden decretar la ley seca en Semana Santa, algunos, como el mandatario de Florida Valle, decidió despedir la medida. CNC Noticias consultó con el juez Jairo Santa Fe sobre esta prohibición. Los alcaldes no pueden decretar la ley seca por razones distintas a la preservación del orden público, desde que en 2018 un juez administrativo de Neiva advirtió que las restricciones a la venta y consumo de bebidas embriagantes en esas condiciones violan las libertades públicas y la neutralidad religiosa que deben adoptar las autoridades. Me parece muy acertada, es una situación que realmente la constitución arregula, nosotros por constitución desde el preámbulo tenemos libertad de cultos, entonces por sistema o por problemáticas de culto no podemos, en este caso los alcaldes entrar a prohibir, suspender el expendio de licor en Semana Santa. Es una convicción cristiana que uno puede hacer de retirarse a no hacer ese ejercicio, pero realmente, realmente, jurídicamente está prohibido por la constitución, por la libertad de culto que tenemos. La imposición de la ley seca por razones distintas a la preservación o restablecimiento del orden público, incluso argumentando razones religiosas, es ilegal y, por lo tanto, está viciado de nulidad. Pero tenía que fundamentarse la resolución administrativa de la alcaldía en otros aspectos, en aspectos, por ejemplo, decir tú, la violencia o situaciones de índole de la comunidad, pero no por índole de lo que es el aspecto religioso. Los motivos religiosos, tradicionalmente invocados para prohibir la venta, expendio y consumo de bebidas embriagantes durante las celebraciones de Semana Santa, rompen de facto los principios de neutralidad consagrados en el ordenamiento constitucional. En este caso, por ejemplo, sería que si los alcaldes desean, en un momento dado, prohibir el licor en Semana Santa, deben buscarse una fundamentación más adherida a situaciones de orden público, más no en el aspecto religioso, porque se va. El hospital Tomás Uribe se vinculó a la jornada de vacunación de las Américas, una actividad en la que todos podemos participar. La S-Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se vincula a la gran jornada nacional de vacunación de las Américas con el fin de iniciar, continuar y completar el esquema de vacunación de nuestra población. ¿Cuál es esa población? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Las mujeres? ¿Solo los hombres? ¿Los niños? ¿Quiénes? Esta jornada va dirigida a la siguiente población, niños menores de seis años, niñas de nueve años de edad, mujeres en edad fértil de diez a cuarenta y nueve años, gestantes, adultos mayores, viajeros y residentes en zona de riesgo de contraer la fiebre amarilla. Esta jornada se divide en tres fases. La inicial es la prejornada que ya inició y va hasta el diecinueve de abril. La jornada que va del veinte al veintiséis de abril en los horarios establecidos por nuestra institución, que son de ocho de la mañana a doce y de dos a cuatro de la tarde en el área de consulta externa. La última fase se realizará el sábado veintisiete de abril a partir de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde en jornada continua. Solo debe presentar su carnet de vacunación y documento de identidad. Es totalmente gratuito. Veamos ahora el editorial de hoy con el senador Javik Merek. En nuestra sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, hoy el coronel Olisquenio Flores nos presenta recomendaciones muy especiales para la Semana Santa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor coronel, ¡qué felicidad! ¡Qué emoción! Porque se llegó, se llegó el día. Vamos a celebrar. Bendito Dios. ¿Qué tal le parece, señor coronel? Bueno, muy bien. Este es el tiempo de reflexión. Ha llegado la Semana Mayor, la Semana Santa, que tiene como objetivo que las personas puedan tener un recogimiento espiritual y la oportunidad de compartir también con sus familias y, por supuesto, de pasear y de viajar. Es una semana muy especial. ¡Uy, señor coronel! ¡Súper, súper especial! Porque estoy invitando a todos y cada uno de ustedes para que se regocijen, estén en familia y todos juntos hablemos a papá Dios para que nos acompañe siempre. Señor coronel, ¿recomendaciones o algo? Aquí vemos que tenemos una palma. ¿Qué recomendación nos puede dar, señor coronel? Hay varias recomendaciones que dar. Lo primero es que para el Domingo de Ramos, que es muy tradicional, lo importante es que no se use la palma de cera. Se ha recomendado que se usen plántulas o plantas recién nacidas para después de la actividad del domingo poder ser sembradas y generar vida. Asimismo, cuando vaya a viajar, deje muy bien asegurada su casa, recomendada con sus familiares, para que ellos puedan ayudarle a verificar y que no vayamos a tener ningún inconveniente. También es importante tener cuidado en la revisión técnico-mecánica de sus vehículos cuando van a viajar. No se debe viajar con tragos, no se debe conducir ebrio, nada de esas cosas que están orientadas a violar las normas de tránsito, sino por el contrario. Cada vez que usted maneja, tiene un control responsable de una máquina. Y también, tenga cuidado en las aglomeraciones, si va a ir a las procesiones o si usted es de otro culto y va a otro tipo de actividades religiosas, hidrátese bien, coma bien, duerma bien y descanse. No es conveniente ir a grandes aglomeraciones sin ni siquiera una botella de agua para tomarse. Oiga, ni que supiera. Le presento a mi amigo, señor coronel. Hola, señor coronel. Precisamente de eso íbamos a hablar. ¿Cómo le parece que? Es que yo soy el ángel de la guarda. Yo me monto en los vehículos y hay gente que corre tanto que se le olvida y me dejan. Y por eso es que les pasa lo que les pasa. No me dejen, yo soy el ángel de la guarda. ¿Cómo hacen para no dejarme? Por favor, anden despacio, para que yo siempre ande con ustedes y los proteja. ¡Eso, señor! Eso le quería decir, señor coronel. Señor coronel, muchas gracias. Usted es muy amable. ¿Y usted también va a rezar esta semana o no? Claro que vamos a rezar esta semana. Recomendaciones finales, como lo dice nuestro ángel de la guarda. Tenga cuidado en la conducción. En esta semana mayor habitualmente se incrementan los accidentes de tránsito en las carreteras del país. Nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir, revisar nuestros vehículos. Como ya lo dije anteriormente, no conduzca en estado de embriaguez o bajo el estado de sustancias psicoactivas. Recuerde que cuando usted conduce, lleva la vida de su familia al volante. Y por favor, disfruten esta semana mayor con responsabilidad y sobre todo con regocijo, porque siempre es bueno darle espacio a la espiritualidad y a la fe. Muchas gracias. Y que pasen una semana con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso más información en CNS Noticias. Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Les tenemos donde comienza esta historia. En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén. En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la Mogolle, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios. Venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal. Curaduría Urbana y Cisben. Apoyemos nuestros vendedores. Puntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Suena la campana. Marcela Cortés y William Loaiza Amador. Desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche. Y recuerda, el que no está aquí, es porque no suena. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas rementadas. Vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz, me encanta. Y el examen es gratis. Gracias por seguir con nosotros. La Escuela de Policía Simón Bolívar realizó hoy una jornada especial donde todo el personal debe hablar inglés. El objetivo es fomentar el uso de la conversación en esta lengua universal como parte de los objetivos de innovación académica de la institución. El English Day es una actividad académica en la que se involucró a toda la institución de educación policial. La Escuela de Policía Simón Bolívar, dentro de su estrategia internacionalización, se ha propuesto el día de hoy hacer un English Day. Significa un día de inmersión total de toda la escuela en todas sus actividades estatoacadémicas, como docentes, como administrativas, en una actividad en la cual sea necesario usar el inglés como bien parte de la introducción, de su presentación, de su saludo o como bien de la conversación. Esta estrategia lo que busca es que cada vez nosotros como uniformados tengamos más contacto con una lengua diferente a la propia y a través de ello podamos mejorar un servicio de policía cuando nuestros jóvenes salgan a la calle a prestar sus servicios. Es parte de un ejercicio de complejidad y de multidisciplinaridad donde las lenguas extranjeras se vuelven un soporte y un amparo para el servicio de policía, lo cual es muy importante. ¿Significa eso que todo el día van a hablar inglés? ¿Significa que todo el día vamos a hablar inglés? Hicimos unas actividades puntuales, iniciamos con la reunión de los días viernes con el personal de la plana mayor en inglés, de ahí pasamos aquí al simulador de CAI donde se hizo una puesta en escena a través de nuestros profesores y de nuestros uniformados que hablan el inglés para mostrarle a la plana mayor algunas pormenores, dentro de ellos por ejemplo dos casos de policía en el cual dos turistas llegan a presentar sus casos de policía, uno que se le pierde la maleta, otro que se ve extraviado en la ciudad de Cali, es para generar el contexto, para mirar y seguramente muchos de nuestros uniformados no van a olvidar cómo se dice gorra, cómo se dice camiseta, cómo se dice maleta y esa es la intención. Estudiantes y personal uniformado en general se tomaron en serio la tarea encomendada por el director y demostraron ante CENES de noticias lo que han aprendido. Chief Luque, Subintenante Luque, por favor, nos diga, ¿qué estamos haciendo hoy? Chief Luque, lo que vamos a hacer hoy es aprender inglés en contexto, no solo en el contexto policial sino en el cultural. ¿Para qué? Para ayudar a las personas y para ayudar al servicio de policía a un siguiente nivel que es el del turismo. Con esta jornada esperan socializar la importancia de aprender otro idioma incluso si no es el inglés. En principio todo tipo de idea innovadora causa un poquito de resistencia y de temor sobre todo, pero como se los dije a ellos hoy en la reunión esta mañana, nosotros no podemos seguir albergando el temor por las lenguas diferentes a la propia como nos lo enseñaron en el colegio, que el profesor de inglés era la persona que más nos mortificaba la vida, sino por el contrario. Lo vean como una necesidad, como una herramienta, como la posibilidad de abrir puertas. Hoy día, en esta sociedad globalizada, quien no habla inglés termina siendo un ignorante. ¿La invitación entonces para que aprendamos todos inglés? Por favor, la idea es que todos abracemos una lengua diferente a la propia. Obviamente muchas veces nos orientamos en el inglés porque es nuestra lengua universal, pero estudie el idioma que más le guste. La idea es que nosotros, los que somos nativos de las lenguas romances, habláramos las lenguas latinas. El que habla español debería hablar portugués o italiano o francés o rumano o gallego, que son las lenguas cercanas porque tienen una misma raíz base, el latín. Por eso el inglés se hace un poquito más difícil, porque sus raíces son germánicas. El que estudie inglés debería estudiar holandés, alemán, austríaco. Sin embargo, pues la idea es que en este caso nos orientemos por el inglés, que es la lengua que abre las puertas al mundo. Una jornada académica que coloca a la Escuela Policial a la vanguardia en innovación educativa con el fomento de lenguas extranjeras. Suena la campana Marcela Cortés y William Loaiza Amador desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche. Y recuerda, el que no está aquí es porque no suena. Se celebró la semana de la promoción de la salud en el Hospital Tomás Uribe Uribe. También se adelantan actividades en el programa Menos Barreras, Más Acceso al Sistema de Salud. Las actividades fueron muy importantes, fueron directamente relacionadas con el interés de crear un hábito de vida saludable, rescatar eso en ese individuo. Todas las semanas estuvimos haciendo una actividad muy importante, es como repartir trocitos de luz a través de las frutas, más de 600 frutas a todos nuestros compañeros. Celebramos con un almuerzo increíblemente saludable, vegetariano por supuesto. También hicimos pasas activas en todos los sectores, primero, segundo y tercer piso y todos los compañeros. También hicimos por parte mía directamente unos conversatorios sobre alimentación sana. Y ayer y hoy estamos ya terminando la jornada con unas actividades de yoga y unas actividades de actividad física, que es el baile o la biblioteca que siempre hacemos. Cada una de las áreas se vinculó haciendo unas actividades con compartidores internos, como ustedes vieron, y fue muy hermoso porque se está despertando ese sentir de nuevo por la vida. El tema principal era menos barreras, más acceso a servicios de salud. El hospital se vinculó no pensando en las trabas que coloca el sistema, sino pensando en que cada uno desde su corazón, a veces, en nuestros actos cotidianos, creamos ese tipo de barreras. Estamos limpiando nuestro corazón por una relación más humanizada con el paciente. La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, Valle del Cauca, destacó la gestión y liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Después de presentar un informe de trabajo realizado en favor del Departamento del Valle del Cauca, dirigentes de la Federación Nacional de Comerciantes del Valle del Cauca, destacaron el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres en su labor como mandataria, que ha permitido fortalecer el desarrollo y la competitividad del departamento. Los vallecaucanos y los empresarios tenemos que sentirnos muy orgullosos de la señora gobernadora. Realmente ha hecho un trabajo brillante en el término de posicionamiento del departamento, como un departamento líder y líder en todas las áreas, en deporte, en infraestructura, en salud, en educación. Ha hecho un trabajo brillante, nosotros lo reconocemos. Y otra cosa que valoramos mucho en la señora gobernadora es que logró hacer el approach entre la empresa privada, los gremios y la administración pública. La doctora Dilian Francisca Toro merece todo el reconocimiento de los gremios y del sector empresarial, que es el que yo represento desde FENALCO. Es una gran mujer, una gran dirigente. De acuerdo con los dirigentes gremiales, la gobernadora ha generado acciones de gobierno que le han permitido al Valle del Cauca siga siendo atractivo para la inversión. La gobernadora pudo exponer todas las bondades de las acciones que hemos hecho en todo el eje de competitividad de nuestro plan de desarrollo del Valle está en voz. Para nosotros la gobernación en este periodo de la gobernadora ha sido muy importante para nosotros como gremio. El turismo llevó un parte fundamental en el capital de trabajo de la gobernación. Realmente las relaciones entre el sector privado y el sector público se han venido manejando bastante bien y eso ha permitido que realmente se puedan reconocer muchas obras en el Valle del Cauca. A continuación los indicadores económicos. El turismo de la gobernadora ha sido muy importante en el Valle del Cauca. Nos vamos a una pausa comercial. El regreso más información en CNS Noticias. Vicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Sifrut, atrévete. Es por Ed, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, correo, servicioelclientearrobabariosicia.com o al teléfono 225-2581. Suena la campana. Marcela Cortés y William Loaiza Amador. Desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche. Y recuerda, el que no está aquí es porque no suena. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peñas Abogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. La bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Gracias por seguir con nosotros. Niños con diferentes discapacidades pertenecientes a la institución Estrellitas compartieron una jornada especial con la policía, con el fin de conocer cómo se capacitan dentro de la escuela Simón Bolívar. Dieciocho niños en situación de discapacidad disfrutaron una jornada en compañía de los uniformados, quienes compartieron con ellos parte de la disciplina que viven a diario, la formación, la marcha, entre otros aspectos. La actividad de hoy, el día de hoy tenemos la visita, una visita muy especial por parte de una fundación, Estrellitas, que vienen a visitar, digamos, la escuela para saber, digamos, todo el proceso de formación que se maneja aquí dentro de este centro docente. ¿Qué se les enseña? ¿Qué aprenden aquí? Bueno, para nosotros es muy gratificante. Es una alegría el poder contar con este tipo de visitas porque, digamos, que llenan de felicidad la escuela. Estos niños iluminan el día de hoy, esta mañana, la escuela. Se les enseña, digamos, todo el proceso que realizan el personal de estudiantes y auxiliar de policía. Dentro de las actividades también se les muestra lo que es orden cerrado y es una forma de interactuar los muchachos con los niños. 18 niños, discapacidades diferentes. Hablamos de discapacidad cognitiva, discapacidad física. Eso es lo que básicamente tenemos nosotros. Y discapacidad múltiple es lo que tenemos en este momento en nuestro centro. Para las madres de los niños fue una jornada diferente donde se pudieron integrar con la policía y conocer más de cerca su formación. Es una actividad muy importante ya que los niños interactúan con el medio, saben la forma como los policías entran a la capacitación, aprendimos un poco de cómo marchar, cómo saludar y todo lo que tenga que ver con la escuela de policía. Por lo menos se salieron de la típica rutina, ven cosas diferentes, aprenden, les gusta, se les da manejar que la policía está siempre atento para lo que nosotros necesitemos, les ayudan, les colaboran. Es una actividad en la que la policía nos presta el espacio y nos da las herramientas para conocer lo que hacen y los espacios que tienen y nos permiten participar de este entorno nuevo para nuestros chicos. ¿Qué les aporta a ellos esta visita? Nos aporta herramientas para la participación social. Básicamente es que ellos aprendan que en el medio en el que convivimos normalmente pues existe la policía y qué es lo que hacen y para qué nos sirven en la vida real. Al final los niños se fueron con una sonrisa y nuevos conocimientos para sus vidas y una nueva oportunidad de socializar y estar cerca de los guardianes del orden. Suena la campana Marcela Cortés y William Loaiza Amador desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche y recuerda el que no está aquí es porque no suena. Con 2000 fotos se construyó el Muro de la Felicidad proyecto liderado por la gestora social del departamento. En el mes de la niñez la gestora social Jimena Toro Torres invitó a los vallecaucanos a participar de la propuesta Valle Juguemos Ya. Con ella busca rescatar el espacio de familia retomar valores como la solidaridad la honestidad y el trabajo en equipo. Queremos que un día al menos las redes sociales se inunden de cosas positivas de acciones afirmativas con nuestros hijos con nuestras familias ese compartir que hace tanta falta en los hogares de los vallecaucanos. Hasta la gobernación del Valle del Cauca llegaron jugadores de fútbol artistas y comunidad en general para sumarse a la jornada lúdica donde los juegos tradicionales fueron tomados como instrumento para generar procesos colaborativos. Es muy lindo porque el deporte te lleva a crecer, a soñar a que no tomes malos hábitos ni nada de eso y creo que esta jornada es muy importante. Comprometidos, contentos con esta invitación que nos hace nuestra gestora la doctora Jimena Toro para reconocer, participar visibilizar los derechos de nuestros niños durante todo este mes de abril. Las rondas infantiles el juego con valeros, yoyos y rayuelas se convirtieron en una buena excusa para recordar que a partir del juego se educan seres íntegros y respetuosos. Con esa herramienta del juego tradicional que recuerden de dónde vienen y de dónde venimos todos y dejar al lado las nuevas tecnologías que los están consumiendo a no hacer ejercicio. Durante la jornada se construyó el Muro de la Felicidad con más de 2.000 fotografías que recuerdan la unión familiar y los derechos que tienen los niños y las niñas. Mucha atención a esta información la Secretaría de Educación del Valle del Cauca invitó a no dejarse engañar con falsos puestos ofrecidos por personas inescrupulosas. Haciéndose pasar como personal de convocatoria a la Secretaría de Educación Departamental varias mujeres a través de llamadas telefónicas hechas a docentes de los diferentes municipios no certificados del Valle del Cauca ofrecen supuestas vacantes temporales y por nombramiento en las instituciones educativas oficiales a cambio de dinero. Estas personas inescrupulosas que se hacen llamar Yurani, Karina se presentan como funcionarios de la Secretaría y le están pidiendo a los interesados como docentes que les consignen en una cuenta del Banco de Colombia 180 mil pesos para iniciar el trámite de nombramiento. Les queremos decir que esto es totalmente falso. aclara que para un eventual nombramiento a un docente el trámite se debe hacer directamente en la sede de la Secretaría Departamental además no tiene ningún costo. Especialmente las primeras se hacen a través del Banco de la Excelencia por tanto ninguna persona de la Secretaría exige que se le consignen recursos los están estafando y por eso queremos que cuando un docente se le ofrezca un cargo de docente en el departamento pues lo primero que tiene que hacer es acercarse a la Secretaría directamente en el piso séptimo atendemos ese tipo de nombramientos. El funcionario hace un llamado a los docentes para que se abstengan a consignar dinero ante un supuesto nombramiento en algunas de las 149 sedes educativas de los 34 municipios no certificados. Vamos a una pausa comercial al regreso a Esperia JJ Peñaranda con toda la información deportiva. Suena la campana Marcela Cortés y William Loaiza Amador desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche y recuerda el que no está aquí es porque no suena. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex Tienes Ropa Tulueños Tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril Jueves Santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolíar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril Jueves Santo almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida ahora vamos con la más completa información deportiva el domingo 14 de abril corto loa jugará contra universitario de popayán por la fecha 12 de la segunda división del fútbol profesional colombiano partido que se llevará a cabo en el estadio 12 de octubre el equipo corazón llega motivado por la victoria anímica que consiguió por la copa esperan que este compromiso se siga por el camino de la victoria para entrar al grupo de los ocho sí claro eso anímicamente nos motivó estamos bien esperamos el domingo volver a sumar los tres puntos sí obvio fue un partido pues que nos da como esa motivación ese plus de saber que no sólo como ganamos no sólo que ganamos sino la forma como lo hicimos que es un aliciente para lo que queremos el grupo dirigido por el estratega mayer candelo poco a poco y partido tras partido han logrado encontrar piezas fundamentales en la plantilla que son indispensables durante la semana el cuerpo técnico le pidió a los jugadores que fueran más determinantes a la hora de tirar al arco por su parte también con trabajos de presión alta para lograr arrebatar el balón en el territorio contrario y a su misma vez ser ordenados en el momento que no se tenga la posición de la pelota que seamos nosotros mismos porque a veces por mucho que te codigan cosas eso no te sirve porque no te sientes tú seguro de lo que eres y lo que él nos dice siempre es que seamos nosotros mismos tenemos mucha intensidad presión alta lo que nosotros sabemos hacer que es jugar el balón y sobre todo ahogarlos con la presión Universitario de Popayán arriba este compromiso con una derrota y un empate ante Boyacachico de visitante y de local frente a su similar de Bogotá a los dos conjuntos solamente los separa tres puntos el club tulueño marcha en la novena posición y el equipo payanés se ubica un décimo en la tabla del torneo águila en la unidad deportiva del gimnasio del pacífico los martes y jueves se realizan rumba terapias para las personas de la comuna 1 y también pueden participar ciudadanos de otros sectores del municipio el presidente de la junta comunal del barrio victoria dice que la actividad deportiva se desarrolla con el fin de que el pueblo tulueño se divierta de una forma sana esta actividad es la rumba terapia es una actividad que nosotros venimos desarrollando hace cinco años es una actividad que como ven ustedes pues es muy concurrida y también lo más importante de esta actividad es que no solamente participa la gente de la comuna 1 sino que viene gente de diferentes barrios a hacer actividad física divirtiéndose Luis Eduardo Ayala explica como desarrolla la rumba terapia y quien es el encargado de dirigir la actividad deportiva con el mayor profesionalismo esta es totalmente gratis quiero agradecerle al instituto municipal del deporte quien es quien nos envía el monitor esta actividad la desarrollamos todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche usted toca un tema el monitor quien se encarga de dar las clases y cuantas personas aproximadamente vienen a ver aproximadamente vienen más o menos unas 100 personas en este momento nos asignaron para los dos días al instructor elvin alexis una de las personas más conocedoras y que mejor realiza esta actividad aquí en el municipio de tulua también hacen un llamado de atención a la administración municipal por las condiciones en las cuales las personas desarrollan su actividad física como ustedes pueden observar en este momentico la estamos haciendo en la pista en la pista de patinaje y la estamos haciendo a través de un vehículo de un carro porque nosotros usualmente la hacemos aquí en la pista de hockey y la hacemos con el apoyo del CAI el CAI móvil nos suministra a nosotros unos reflectores para la iluminación y nos suministra donde conectar el equipo lastimosamente no hemos podido contar por dificultades que se ha tenido con los conductores tener el CAI acá porque si debo reconocer y dar las gracias al mayor Mora, al comandante de estación de policía tulua que es muy comprometido con esta actividad pero lo que quiero es hacer un llamado muy respetuoso a la administración municipal para que le metan mano a este espacio acá porque pues vale la pena, porque esto es muy concurrido, ustedes pueden observar la cantidad de personas que hay acá entonces si amerita y nosotros le hemos hecho la solicitud a la empresa encargada de alumbrado público a electroingeniería, he hecho la solicitud también a Ávita de Infraestructura para que nos den una mano con el tema de donde conectar un equipo de sonido y que nos mejoren la iluminación porque vuelvo y reitero, es una actividad que viene mucha gente y lo más importante también y lo que más se destaca de esta actividad es que vienen niños, jóvenes y personas muy adultas a hacer actividad física divirtiéndose el líder comunal espera que se atiendan las solicitudes de adecuación del escenario para que la comunidad pueda disfrutar su rumba terapia sin inconvenientes El próximo sábado los atletas de la Selección Tuluá viajarán a Cádiz para competir por el TAC certamen que premiará a los talentos del atletismo en nuestro país Las jóvenes atletas de la Selección Tuluá se han entrenado para lograr excelentes resultados y conseguir el objetivo que buscan, que es avanzar a las fases nacionales que otorga como premio recibir una remuneración para cada mes de 325 mil pesos para financiar su carrera deportiva Pues yo siento que los entrenamientos que me han estado haciendo son súper he estado en, por ahora empecé el lunes con entrenos fuertes y ahora estoy como más en afloje Muy duro, el profesor desde la semana pasada nos estaba entrenando muy bien para ir preparadas para el TAC Dicen que el profesor de atletismo espera de ellas mejores frutos por el trabajo que han realizado Pues de que me pueda destacar en lo que yo quiero ser, que pueda ganarme una beca y salir de acá del país Llegar a unos olímpicos, salir de acá del país y tener el uniforme de Colombia Las últimas indicaciones que las atletas recibieron de su entrenador es que no se confíen dentro de la competencia Y que también puedan dar lo mejor de sí mismas para ubicar en lo alto del podio a Tuluá Y hasta aquí la información deportiva, una pausa y ya regresamos Suena la campana Marcela Cortés y William Loaiza Amador Desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche Y recuerda, el que no está aquí es porque no suena Ahora, practicar el fútbol ya no es problema Con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal, líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad Toda una organización a su servicio Tulueños, tulueñas Yo soy William Peña Zahogal Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho Salimos desde la Escuela de Policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda para caminar Mucha fe y mucha devoción En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares, nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos Próximo 18 de abril, jueves santo Buenas tardes, puedes realizar un giro Buenas tardes Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Puedes realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o a tu negocio Con Supergir El giro que quiera a nivel nacional Aló, aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas llegar a Supergiros Gracias por seguir con nosotros La seguridad social es importante asumirla tanto para el bienestar del trabajador como el de la empresa CNS Noticias habló con la experta Ana María Solano sobre este tema El Ministerio de Trabajo, el 13 de febrero del 2019 Sí, reglamenta la resolución 0312 del 2019 Donde le dice a las empresas pequeñas, medianas y grandes La cantidad de estándares mínimos que deben de cumplir Derogando la resolución 1111 del 2017 Quedando vigente el decreto 1072 del 2015 Que de una u otra forma también nos dice cuáles son los estándares que todas las empresas deben de cumplir El cambio es que en la resolución 0312 el Ministerio de Trabajo establece Para las empresas pequeñas establece cumplimiento de 7 estándares mínimos Para las empresas medianas establece 22 estándares mínimos Para las empresas grandes los 62 estándares mínimos que venían ya establecidos en la resolución 1111 del 2017 Estos dos cambios son muy positivos Son positivos para las empresas que no han iniciado el sistema de gestión de seguridad y están en el trabajo Y que le están dando la oportunidad de como mínimo tener esos estándares Pero debemos tener en cuenta que hay otros decretos que siguen vigentes Sí, otros decretos que siguen vigentes Resoluciones del 2016, 2017 Que de una u otra forma todas las empresas lo deben de cumplir Pero entonces pienso que es la oportunidad para los empresarios Y invito a los empresarios, sí, que pequeños, todo pequeños y medianos Porque las empresas grandes la mayoría ya están implementando su sistema Invito a los empresarios pequeños y medianos que inicien con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo Sí, realmente no esperar que llegue el cumplimiento de la fase número 5 Que ya es la vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo Porque de una u otra forma ahí sí se van a ver perjudicados Por ahora hay una resolución vigente de multas Sí, esas todavía no han derogado Pero ya debemos esperar el Ministerio de Trabajo De acuerdo a la vigilancia y control que realicen el cumplimiento de la fase número 5 Sí, ya ellos establecen cuáles serían las multas y todo para las diferentes empresas En este momento todas las empresas deben estar implementando la fase número 4 Que es del 1 de enero hasta octubre del 2019 Eso fue uno de los cambios Porque realmente la resolución que estaba vigente antes Que era la 11.11 Estableció que la fase número 4 fuera del 1 de enero del 2019 Al 30 de marzo del 2019 E iniciaba la fase número 5 a partir de abril Que era, digamos, las visitas del Ministerio a las diferentes empresas Para mirar el porcentaje de cumplimiento que estableció en medio de la normatividad Eso fue uno de los cambios en este momento Con la resolución 03.12 del 2019 Quedó establecido que la fase número 4 Hay plazo de implementarla hasta octubre del 2019 Y en noviembre ya inicia el cumplimiento de la fase número 5 Suena la campana Marcela Cortés y William Loaiza Amador Desde este 15 de abril De 9 a 9 y 30 de la noche Y recuerda El que no está aquí Es porque no suena En nuestro sondeo de hoy en CNS Noticias Salimos a las calles a preguntarle a la gente Si le daría miedo aspirar a un cargo público Veamos las respuestas Pues a estas alturas de mi vida ya Pues claro Que a estas alturas ya no A uno no le dan trabajo No le dan nada Entonces Pero ¿Por qué piensas así? O sea ¿No aspiraría de pronto a una alcaldía? ¿Un consejo? Pues A una alcaldía? No Yo creo que no No Porque eso es Imagínese Con tanta Con tanta Tanta maldad que hay Tanta ¿Qué le llamamos a eso? Tanta Corrupción que hay No Tal vez no Porque si uno va a hacer cosas buenas Yo digo Bueno Va a aspirar a la alcaldía Yo voy a hacer cosas buenas Los que están a contra Lo van a mandar a fusilar Porque va a hacer cosas buenas En el pueblo Tal vez no Tal vez no Pues en ningún momento Me hayan hecho esa pregunta Pero ¿Qué? Sí Sería interesante Mirar a ver ¿Por qué? Pues porque Uno nunca Pues las personas Así Normalitas Nunca aspira Como un cargo de eso Sino las personas Que están Supongamos Entre comillas Entre la rosca Entonces Tocaría que mirar a ver Pues no me ha dado miedo Porque ya Fui consejal Del municipio de Tuloa Entonces eso no Eso es algo como muy bueno Servirle uno al municipio Pues ahora Pues no me haría miedo Pero no En estos momentos No me interesaría Que me llegue una propuesta O algo ¿Por qué? Pues no sé ¿Publica te refieres a qué? ¿A política? No La política Se lo más No No entraría a eso Jamás El Instituto de Bellas Artes Del Valle del Cauca Invita a ser parte Del programa Calidrama Que irá hasta Este sábado 13 de abril Hasta el 13 de abril Se desarrolla Calidrama En su segunda edición El Instituto Departamental Bellas Artes Presenta Identidades y Dramaturgias Latinoamericanas Como eje central Del evento Es un evento Es un evento Liderado por el grupo De investigaciones Cali Y también Por el grupo De semilleros De investigación De la facultad De artes Escénicas De bellas artes Denominado CIDRA Este grupo Está liderando Este gran Evento Cuya temática Principal Son las identidades Y dramaturgias Latinoamericanas Calidrama Invita a la reflexión E intercambio De perspectivas En torno A los procesos Creativos E investigativos De los invitados Al encuentro Cuyo trabajo Se caracteriza Por establecer Un diálogo Con la diversidad En sus diferentes Perspectivas En este encuentro Lo invitamos A que participen De cómo hacer De cómo pensar La dramaturgia Cómo charlar La dramaturgia Y vamos a tener Unos encuentros En que se van a compartir Todas las teatralidades Existentes El evento Cuenta con invitados De Argentina Perú Brasil México Y Colombia Destacados En la producción De la dramaturgia Latinoamericana Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Música 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 Música